What's up YouTube, hoy reaccionaremos a Shitposting, aquí tenemos el chat, que estamos en directo en Twitch Bueno, bueno, ok, arrancamos muy... Ojo, tú también suscríbete, vas a ser fan de... Suscríbete Los tutines en el día de la revista ¡Ojo! ¡Bestia, men! Ojo a cuando Rossos jugaba Rock'n League, qué tiempos Mila Salomé les quiere mostrar cómo le da una patada a una pelota, ¿cierto, Salo? Espera, amor, dale Salo, todos creemos en ti Dale una patada a este balón, dale Tú eres capaz ¡No! Gente, es que ya teníamos días sin reaccionar a Shitposting y ya me acordé qué mentalidad debo de traer, ¿eh? Desde ese día, Juanito ya no jugó con muñecas Tirado más, perro Ah, contexto, por favor Ah, no, bueno Gente, esto, mi cocina suena como el rap de Ferdanflo ¿Qué? Mi cocina suena igual que el rap de Ferdanflo, miren No, 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 suena igual y lo peor de todo es... What the fuck ¿Estás viendo el shitposting ruso? ¿Qué es el Mau? ¿Por qué cierras la puerta? Espera, espera, espera Banda ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo estará mi bebé adentro? ¡Ay, señora! El bebé De hecho, muchas de las casas que vemos a nuestro alrededor están muy bonitas Muy, muy bonitas No tienen tanta luz como tiene esta casa Desde las 8 de la mañana ya cae el tiempo por toda la casa Hay un antiguo dicho Trialine ahora Dice que la peor parte del infierno no son las llamas, sino la pérdida de toda esperanza Alguien con depresión sabe bien lo que significa Estos son los 10 mejores kentais Muchos no están entendiendo, ¿eh? Uy, qué sexy, ¿eh? ¿Cómo se llamaban de esa serie? Los jóvenes titanes, ¿no? Algo así ¡Ay, güey! El hijo de su putísima madre que quiere hacer las poses que bien va... Güey, ¿quién no ha visto a Bucky, eh? Todo el éxito que he conseguido con mis tictos y mi carrera musical es innegable Por eso mismo considero que yo podría ser un Spider-Man igual o más icónico que Tobey Maguire Curo En un... ¡Ah! Peter, deja de ojearme el bulto Mmm, qué pedazo, profe Llegaste justo, Peter ¿Para soplar la vela? Soplame la vela ¿Qué me está pasando? Peter Abuela ¿Qué pasa? Soy putazo ¡Ay, Peter, saliste puto como la abuela! Un superhéroe super trollazo Un superhéroe que sí se rompe el culo por la justicia ¿Qué esperas para unirte al servidor del canal, manito? Güey, güey Ey, métanse al Discord también de nosotros Ahí está el servidor ahí en la descripción Métanse, métanse Podrás encontrar todos los memes de este vídeo y mucho más Bueno, aquí no, pero acá también está bacano Breaking Bad Si Hank no hubiese ido a cagar Solo la gente que ha visto Breaking Bad Mira nomás, perro Ir en banda sin novia Pero miren el lujo que me voy a dar ¡Ey! Salgan de su casa, gente Salgan Disfruten Que les entre aire, por favor Ok, saben que mi inglés Tucho no entendió Entonces, no Pierdes contra el último jugador Y se queda uno de vida Mientras tus amigas te expecteaban Me pasaba, güey Güey, es que hay gente muy buena Como empieza la depresión Güey, ¿han visto eso de larvas y esas cositas? ¿No las han visto? Si da cosita a ver cómo fallecen todos, eh No, no, es doloroso esto, eh Poco a poco van muriendo todos Y les ponen un jamoncito como De luto, pues Mira Yo casi lloro con esa No, no me Bueno, no quiero llorar, eh No quiero llorar Ah, no se murió él Ah, aquí están sus amigos No, no quiero llorar Güey, ¿vamos a empezar ya a lanzar? No, por favor Ya ponganme algo divertido, por favor Que voy a llorar ¿Qué fue eso, güey? Mi personalidad con mis amigos Ok Todo pendejo, ¿no? Ah, pero cuando me veo con una chica Oh, perro Mira nomás Ah, sí, sí Yo en mi escenario imaginario Salvando a mi escuela de un tiroteo Derrotando a todos los tipos Uno por uno Mientras me mira la que me gusta Hay que aclararlo Güey, todos han tenido eso Todos han tenido ese sueño Pone que si el slime está bien hecho No se te va a pegar Te lo puedes pegar fácilmente, mire ¿Pero para qué te lo pones en la cabeza? Si viste que no se te pegó de las manos Ah, cabrón ¿Quedó con barba, pendejo? Hola, Manny ¿Qué hubo mi Michael Glavicki? Eches un roloj Para el viaje No sé inglés Así que me latará Leo Ah Ah I don't know what I was thinking Leaving my town behind Now I suffer the curse And now I am blind With all this anger Guilt and sadness Call me to hunt me forever I can't wait for the clip At the end of the river Is it too much I'm sneaking I'm sneaking from the two of them to me Stuck in my own paradox All of a set myself free Maybe I should taste the burning I've tried to stop it It won't be long before I've talked about it Ah, que le escupió Um Um Ah, que le escupió Ale